La información es un fenómeno que proporciona significado o sentido a las cosas e indica mediante códigos y conjuntos de datos los modelos de pensamiento humano. La información por tanto procesa y genera el conocimiento humano. El sentido general, la información es un conjunto organizado de datos procesados que constituyen un mensaje sobre un determinado ente o fenómeno. La informática es la ciencia aplicada que abarca el estudio y aplicación del tratamiento automático de la información, utilizando dispositivos electrónicos y sistemas computacionales. También está definida como el procesamiento automático de la información. Conforme a ello, los sistemas informáticos deben realizar las siguientes tres tareas básicas. Entrada, captación de la información digital, proceso, tratamiento de la información y salida, transmisión de los resultados, bien sea en binarios o en ficheros. Como podemos ver en este gráfico, tenemos una entrada. Puede ser, por ejemplo, una hoja de cálculo en el cual introducimos datos. Un proceso, que sería el propio programa que nos está generando una serie de contenido y una salida, que sería propiamente un fichero donde se almacenaría ese contenido que hemos introducido. Este sería un caso concreto de entrada, proceso y salida de datos. Veamos más claramente este tratamiento de la información. Entrada, por ejemplo, los resultados de la liga. Un proceso a través de una hoja de cálculo. Se recoge y se registran esos resultados. Y, como fichero de salida, o proceso de salida, sería un fichero XLS, o sea, un fichero en Excel. Otro ejemplo de entrada sería la creación de un examen a través de un procesador de textos. Y luego, como resultado, obtendríamos un fichero .doc, que sería el examen en Excel, el documento del examen. También como proceso de entrada tenemos una grabadora de sonidos, un software grabador, y como salida, un fichero, por ejemplo, MP3. Como entrada, puede ser una cámara de vídeo. Un proceso a través de un editor de vídeo, se manipula esa imagen o ese vídeo obtenido a través de la cámara. Y, como salida, tenemos una película en formato DVD, a través de un soporte, que sería un DVD. La salida, por lo tanto, estaría íntimamente relacionada con soportes de almacenamiento. Por ejemplo, tarjetas perforadas, que ya no existen en desuso, cintas perforadas, que también están en desuso, cintas magnéticas, discos magnéticos o disquetes, discos duro, discos ópticos, discos DVDs, Blu-ray, tarjetas de memoria FLAX, etc. Un tipo de almacenamiento de información serían las bases de datos. Una base de datos, o banco de datos, en inglés, database, es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido, una biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta, en su mayoría, por documentos y textos impresos en papel e indexados para su consulta. En la actualidad, y debido al desarrollo tecnológico de campos como la informática y la electrónica, la mayoría de las bases de datos están en formato digital electrónico, que ofrece un amplio rango de soluciones al problema de almacenar datos. Existen unos programas denominados sistemas gestores de bases de datos, abreviado SGBD, que permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos de una forma rápida y estructurada. Las propiedades de estos sistemas gestores de datos, así como su utilización y administración, se estudian dentro del ámbito de la informática. Como sistemas gestores de bases de datos, podemos ver Oracle, en este caso tenemos una tabla con una serie de contenidos. Otro sistema gestor de bases de datos sería Microsoft Access. En este caso vemos una serie de tablas, unos diagramas de relaciones y un resultado, lo que sería una instantánea de la tabla pedidos. Otro sistema gestor de bases de datos sería MySQL. En este caso estamos utilizando la herramienta phpMyAdmin para visualizar un diagrama de una base de datos realizada en MySQL, denominada Recambios, que tiene las tablas Coches y Piezas.